Hola que tal amigos ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos ante un capítulo más del universo del aeromodelismo Gracias al gentil auspicio de Búfalo RC Búfalo RC ya está operando, entregando una solución para el aeromodelista nacional Tiene importantes convenios con las principales y más conocidas distribuidoras de insumos de aeromodelismo Así como fabricantes de radios, motores, equipos específicos también Para toda la gama de aeromodelos en general que uno quiera crear, comprar, construir Y también tiene convenio con grandes fabricantes de modelos ARF Pronto vamos a tener muy buenas novedades con la tienda Ya que se están organizando campañas para poder traer una buena cantidad de insumos Y algunos otros artículos Para que los aeromodelistas puedan tener un acceso privilegiado, rápido Con una muy buena atención y lo más importante a un costo muy conveniente Así que amigos estén atentos a las novedades que le van a llegar Búfalo RC muy pronto Para que ustedes también participen dentro de esas campañas Y se vean beneficiados con lo que son los buenos precios Y la disponibilidad de los elementos en un muy corto tiempo después de haberlos pedido Así que amigos muy atentos a esa campaña En el capítulo de hoy vamos a hablar de estos elementos Que son los estanques de combustible Realmente los estanques de combustible son como el elemento olvidado Que uno siempre tiene dentro de un avión Que muchas veces lo tiene ahí ya instalado Y desconocen ciertas características que deben tener los estanques En cuanto a configuración y posición dentro del modelo Para no tener problemas Y que problemas podría entregar un elemento así Cuando su función solamente es con tener combustible Lo vamos a descubrir entonces Allá donde nuestro amigo Hermesón Como siempre Vamos a ello Bien amigos Estamos nuevamente acá en nuestro mesón Una vez más Para aprender un poco de estos elementos Que son obvios dentro de un aeromodelo Y por su obviedad Por lo general olvidamos revisarlos Olvidamos configurarlos bien Olvidamos fijarlos bien dentro de un modelo Y eso nos crea un montón de problemas Que por lo general atribuimos a otras causas Y no nos percatamos que el verdadero problema está acá En este elemento que es primordial Dentro de lo que son los modelos con motor a explosión El estanque de combustible Por lo general en los modelos tiene doble finalidad En el caso de los modelos GLOW Aparte de ser un contenedor ¿No es cierto? Donde se echa el combustible Actúa al mismo tiempo como una bomba De combustible Y eso va dado principalmente Por la configuración de las mangueras Que tiene el estanque en sí ¿Cómo se configura un estanque en general? Inicialmente todos los estanques Se conforman ya sea de una pieza de plástico De tipo opaca Como en este caso Ya que es lo más tradicional Tenemos en todas las formas y tamaños Que va más que nada dado por el fabricante Tenemos ciertos estanques grandes Para motores vecineros Tenemos estanques pequeños Para los pequeños aviones de escala Y los estanques más comunes Para motor GLOW Que corresponden a estos formatos Ya que están acá Que por lo general Conforman lo cierto La pieza central de plástico Que es el contenedor mismo Y un acceso Una tapa Que por lo general En todos los estanques Va siempre Un poco más desplazado en el eje Del eje del estanque No así en este caso Que este es un estanque bastante pequeño Y por lo tanto No hay espacio para desplazarse del eje Pero por lo general Todos los estanques Si nosotros los miramos bien Están desentrados La salida Con respecto al eje del estanque Incluso los estanques Para motores vecineros Cumplen con esa condición De estar desentrados Si se dan cuenta La tapa tiene dos funciones La primera es sellar el contenedor Y la segunda muy importante Es actuar de puente Entre el combustible Que está alojado dentro Y el motor Para eso Por lo general Prácticamente todas las tapas Tienen la opción De configurarlo Ya sea con Dos o tres agujeros Todas las tapas Siempre traen tres agujeros Como en este caso Pero nosotros podemos Decidir Que configuración usar Según lo que necesitemos Nosotros del modelo Según la comodidad Que nosotros queramos tener Con el modelo mismo Entonces La configuración básica De un estanque Tenemos el contenedor Del estanque en sí Está la tapa Vemos acá Y esa tapa Puede ser atravesada Ya sea Por dos O tres conductos Metálicos Que son los que se encargan De hacer La transferencia Del combustible Como al mismo tiempo De hacer El equilibrio O la presurización Del estanque ¿A qué me refiero con esto? Por lo general Todos los motores Glow Necesitan De que el estanque Sea presurizado Para poder suplir De esa forma La carencia De una bomba En el estanque Entonces ¿Cómo se realiza eso? Todos los motores Glow Con combustible Tradicionales ¿No es cierto? Que es el metanol Con aceite de ricino Y nitrometano Poseen En sus escapes En sus mafles O silenciadores Como quieran llamarle Un colector De este tipo Que es un pequeño fitting Que le da La posibilidad De conectar Una manguera De acá Y este pequeño fitting Se encarga De enviar Gas presurizado Al interior Del estanque Actúa como una bomba Porque mantiene Una presión Necesaria Dentro del estanque Para que permita Después El flujo constante Por intermedio De la otra salida Que es La de alimentación Al motor Esta salida Se conecta Directamente A la entrada Del carburador Donde nosotros Podemos regular La mezcla ¿No es cierto? Con las agujas De alta Y las agujas De baja Como en el caso De este motor Vamos a ver El tema De los motores En un par De capítulos Más Para entender La parte De carburación Y como se conforman Generalmente Los motores De aeromodelismo Ahora nos vamos A tener Exclusivamente A lo que son Los estanques Porque Como le explicaba En un primer momento Los estanques En sí Si no están bien configurados Son la principal Fuente De problemas De los motores Entonces Como le explicaba El fitting ¿No es cierto? Presuriza El estanque Vamos a conectarlo Ahora acá Y esa presurización ¿No es cierto? Pasa por intermedio De esta manguera Y se va Al interior Del estanque Por lo general Nosotros tenemos Doblada La El conducto ¿No es cierto? Que ingresa Con la presión Del estanque Hacia arriba Para poder mantener Siempre Presionado Desde arriba Hacia abajo El líquido Para que vaya bajando A presión Hacia adentro Y todo el combustible Vaya saliendo Por la manguera Que va Directamente Al carburador Por presión Y obviamente Nosotros después Regulamos acá La cantidad De combustible Que va pasando Esta manguera De alimentación De combustible Hacia el motor Va asociada Con este elemento Que se llama Pescador Pescador Peso Tiene un montón De nombres En el fondo De tal forma Que esto Permite que Al momento De girar El avión En cualquier sentido Siempre la manguera Este en contacto Con el combustible Recordemos Que el combustible Al ser un líquido Tiende A ser afectado Por las inercias Por lo tanto Si el avión Está con Gradidad negativa O sea Va en un descenso Va en posición normal Pero hace un descenso El combustible Automáticamente Asciende Y el pescador Tiene que ser Exactamente Lo mismo Por eso Lleva el contrapeso Si el avión Se mantiene Recto Y nivelado El combustible Va a ir Siempre acá Un poquito Hacia atrás Por efecto De la aceleración Y el pescador Va a estar allá Si el avión Se pone invertido Automáticamente El líquido Cae Y el pescador También va a estar Hacia abajo Siempre Va a buscar Ir junto Con el combustible Y en todo momento Va a estar entregando El combustible Directamente Al motor Esto Digamos Es en condiciones Ideales ¿Y a qué me refiero Con eso? Que la condición Ideal Significa que Las mangueras No estén Excesivamente Dobladas Cuando una manguera Está muy plegada Puede ser Que con la inercia Misma Del modelo Al momento De hacer Alguna maniobra Se flexe Un poco más Y termine Obstruyendo El paso Del combustible El otro tema Es que si nosotros No ponemos Una manguera Que sea Suficientemente Flexible En esta pieza Que es bastante Importante Dentro del estanque Lo más probable Que tenga dificultades Para adquirir La posición correcta Ya que si la manguera Es muy rígida Como por ejemplo En estos casos De estas mangueras Que son Plásticas Son muy rígidas Si la dejo Si la dejo para arriba Cuesta mucho Que bajen Y por lo tanto Va a tener Muchos problemas El pescador De buscar Su punto Óptimo De funcionamiento Por eso Nosotros tenemos Que asegurarnos De poner una manguera Delgada De la mejor calidad Dentro del estanque De tal forma Que pueda El pescador Subir Y bajar A voluntad Junto con el combustible El otro tema Que tenemos que asegurarnos Siempre con las mangueras Es que El anclaje A la tapa Sea lo suficientemente largo Para que la manguera No se salga De ahí De su sitio En este caso Tenemos un par de anclajes No es cierto Que son óptimos Que son suficientemente largos Para que nosotros Podamos poner las mangueras Con plena seguridad Si ustedes dan cuenta Entran perfectamente Y hay que ayudarles bastante Estas mangueras Se pueden también Amarrar Con algún tipo De Amara plástica Como en este caso O también En el comercio Especializado De aeromodelismo Venden unos pequeños Seguros Que son unos alambres Con unos ganchos Que se afirman acá Fuertemente Entonces nosotros Tenemos que asegurarnos De que nuestra manguera No se vaya a salir Del conducto Un error Que por lo general Se comete En el caso De las mangueras En este conducto Es dejarlo muy corto Muy justo Y en algún momento Que el estanque Se nos pueda mover De esto Termina Soltando Hablábamos también Del exceso de curva O sea Una curva muy cerrada Con un estanque Muy ceñido Puede en algún momento Plegarse Y cortar Tanto el paso De la presión Que va desde el escape Al Al estanque Como del flujo De combustible Cualquiera De las dos situaciones Que ocurre Definitivamente Va a terminar En una detención Del motor La otra precaución Básica Que tenemos que tener Con el estanque De combustible Respecto Del motor Es que El eje Del estanque De combustible Que lo tenemos Representado Con esta línea Coincida Exactamente Con el eje Del carburador Que por lo general El eje del carburador No es cierto Está representada Por el punto De pivoteo Del acelerador Entonces significa Que en cualquier Posición Que nosotros pongamos El motor El eje Del estanque Tiene que estar Justamente Pasando Por este punto Central De acá En este sector Ya Conformado Por el eje Del punto De pivoteo Del acelerador Del tambor Del acelerador Que prácticamente Coincide también Con la línea Donde va Montada la iris Ya Si lo miramos Desde arriba Y si lo miramos Desde el lado Tiene que estar En esta línea En la línea Donde va El eje Del tornillo Del acelerador Ese es el punto Central Ahí Por eso Si ustedes Se dan cuenta La llegada De combustible Siempre Están En línea Con ese eje Si se dan cuenta Perfectamente En todos Los motores Glow La llegada Del motor Va justo En la línea Del eje Del carburador Entonces Ese punto De referencia Tiene que quedar A ustedes Exactamente En línea Con su estanque Por ejemplo En el caso De los motores Que van puesto De lado Como en este caso El motor Lo voy a poner Así ¿No es cierto? Con la cabeza Del pistón Hacia Hacia uno De los lados El estanque Tiene que quedar Correctamente Alineado Con este eje De acá Del motor Entonces El estanque Tiene que ir A esa altura Si lo vemos De lado Ya Tiene que quedar Perfectamente Alineado Con esa altura Entonces Por eso Siempre tenemos Que guiarnos Por estas dos líneas Por el eje Vertical Del motor Y el eje Horizontal Que pasa Justamente Por acá Por donde va El trambor Esta línea ¿Ya? Así que Eso es importante O sea Independiente Si el motor Si el motor Está puesto En formato Vertical Como sería Esta postura De ahora El eje ¿No es cierto? Del estanque Tiene que ir Exactamente A la altura Del Descarburador Ahí En esa posición Si el motor Está de lado El eje Del estanque Tiene que coincidir Con esta línea De acá Lo mismo Si el motor Está invertido Cuando el motor Está invertido Una gran fuente De problemas Es justamente Que el estanque No coincide Su eje No coincide Su eje Con La El pivote ¿No es cierto? El sector Donde pivotea El acelerador A veces Por un tema De diseño Del aeromodelo Cuando nosotros Ponemos el motor Vertical Como en este caso El estanque Tiende a quedar Más arriba Y al quedar Más arriba Ya hay un diferencial De presión Que el modelo Tiene que Salvaguardar ¿Qué significa eso? El estanque Al estar más arriba Por un simple Efecto físico Va A aumentar La presión Del combustible Que va a llegar Al punto De alimentación De combustible Y por lo tanto El motor Se va a inundar Se va a ahogar Y por lo tanto Va a costar mucho Darle la partida O sencillamente En maniobras Con mucha carga De G positiva Se va a inundar Todo El carburador Y el motor Va a terminar Deteniéndose Lo mismo Lo mismo pasa Si queda El estanque Más abajo El combustible Ya necesita Ir con más fuerza Para acá arriba Y cuando nosotros Bajemos Las revoluciones Del motor Ya la presión No va a ser la suficiente Dentro del estanque Y por lo tanto El combustible No va a alcanzar Va a llegar al carburador Y por lo tanto Se va a detener Por eso Es importante Siempre Mantener El eje Del estanque Respecto A esta cruz Este eje Que está acá En el centro Del carburador Muchas veces Me he dado He estado Ayudando Y yo también He tenido el problema Ayudando a los modelistas Que Después de Haber luchado mucho Haber cambiado Muchas mugías Haber prácticamente Derrabado lágrimas Porque el motor Permanentemente Se inunda O se detiene En ciertas maniobras Y Nada más Y exclusivamente Porque O tienen Una manguera Plegada O El eje No corresponde Con la línea Del carburador Así que Eso es Tremendamente Importante Tienen que Ustedes Acercarse Lo más posible Al nivel Óptimo El otro Problema Que siempre Surge Al momento De Tratar De echar A correr Un motor Y de repente Tiene Paradas Que Son inexplicables Porque Está lleno De combustible La bujía Funciona bien Y tiene Todo ese tipo De cosas En regla El estanque Está en el eje También Del carburador Y uno Por más que mire No encuentra El problema Lo más probable Es que en esa condición Sea una de las mangueras Que tenga Una pequeña Fuga Debido a que O estaba muy vieja La manguera O sufrió Un pequeño piquete Microscopio Que nosotros No lo vimos O definitivamente Cuando nosotros Montamos De los tubos No fuimos Prolijos Al momento De cortar Y dejar Estas puntas Totalmente Romas O sea La dejamos No es cierto Con ciertas Rebabas Y esas Rebabas Terminan Perforando O rompiendo Algunas de las mangueras Y como este Es un sistema Que está presurizado Va a empezar A filtrar aire O va a empezar A caer combustible Por lo tanto Tenemos que Siempre estar Inspeccionando Que las mangueras No tengan Ningún tipo De perforación O Que la tapa Directamente Del estanque Esté Correctamente Montada ¿Cómo se monta Un estanque Entonces De partida El estanque Tiene El elemento Contenedor Que es esto Que es el cuerpo Del estanque Lo más reconocible Tiene un elemento De sellado Que por lo general Es una goma De este tipo O de algún otro color Por lo general Es negras Casi siempre Es negra O café Un café claro Tiene un elemento Que va detrás Que actúa A modo de Compresor De la goma Y En la parte Frontal Tiene una tapa Que va con un tornillo Afirmado a esto Que al final Todo este conjunto Se comprime Y actúa Como una junta expansiva Donde va sellando El frontal Del estanque En estos elementos Centrales Nosotros tenemos Que definir Cuantas Líneas Vamos a pasar Tiene espacio Para tres líneas En algunos casos En algunos estanques Especializados Para vencilleros Trae cuatro líneas Pero por lo general Todos traen tres La gran mayoría Para que traen Tres Si solamente Se necesitan dos Si nosotros Tenemos dos Entonces necesitaríamos Dos cañerías Un tubo Que tiene El elemento De compresión Que viene directamente Desde el escape Hacia el interior Del estanque Y el elemento De alimentación Que esta representado Por este tubo Entonces Como los instalo En primer lugar Tomo La tapa posterior Que es la que se encarga De presionar La junta expansiva La paso Por acá En algunos casos Estan tapados Estos agujeros Entonces nosotros Tenemos que decidir Cuál Cuál abrir Después Ponemos El segundo elemento Que es el elemento De alimentación Que tenga Una buena Porción Hacia afuera De tal forma Que no se nos salgan Las mangueras Teniendo nuestra tapa Puesta Nosotros ya Podemos Poner el tornillo O perno De fijación Este elemento Se fija Muy suavemente En un primer momento Atornillamos Hasta que El El Perno Pase Un poco Por acá Atrás Y una vez Que ya está Ligeramente Puesto Nos preocupamos De insertar Nuestra manguera Con el pescador Acá adentro Pero En primer lugar Y antes de hacer eso Lo que tenemos que hacer Es medir La distancia Que va Del tope De la tapa Al fondo Del estanque Para que nuestra Manguera Siempre Mantenga Un pequeño Espacio En la parte De atrás Y se pueda mover Libremente Porque si nuestra Manguera queda Un poco más Larga Ya va a tener Problemas en pescados Para moverse Tiene que Sobrar por lo menos Un espacio De unos 5 milímetros Acá En este punto Y ahí Nosotros podemos medir Perfectamente Si se desplaza Libremente Para los lados Teniendo seguro Eso Ya En este caso Por ejemplo Si miramos bien De lado Ya Nos damos cuenta Que está Un poquito largo Por lo tanto Debería cortarlo Pero como no es Este Lo ves De este estanque De otro Que tengo por ahí No lo voy a hacer Pero para que ustedes Lo vean Teniendo esa medida Lista Lo que hago aquí Es asegurar La manguera Que no se vaya a salir Y para eso Podemos usar Un trocito De alambre ¿No es cierto? Ojalá Algún alambre recubierto Puede ser Una amara plástica Acá O algún otro elemento Que haga de sujección De la goma Para que no Se desprenda De hecho Con el movimiento Hecho eso Entonces Nosotros tenemos Que fijarnos En la posición Que está El agujero ¿No es cierto? Del estanque Para inmediatamente Deducir Cuál es la parte De abajo Siempre El agujero Está hacia La parte alta Del estanque O En su defecto En la línea media Entonces Nosotros siempre Tenemos que dejar La parte desplazada ¿No es cierto? Nosotros tenemos que Dejar La parte Con menor Distancia A la orilla Como parte superior Y ahí Instalamos Nuestro pescador De tal forma Que quede En el eje Del estanque Esta salida Y con mucho cuidado Pasamos ¿No es cierto? El tubo De compresión Apretamos Todo este elemento Para abajo Al máximo Y después Atornillamos Atornillamos Hasta lograr La máxima presión Pero cuidando De no romper Los hilos De las tapas Porque si no Después ya nos va a costar Enfruchar algún reemplazo Y ahí Si quieres expulsar El pescador Se mueve Libre dentro Otra opción Que se usa Es cuando nosotros Ponemos Una manguera De relleno Cuando instalamos Una manguera De relleno Tenemos que Pasar nuevamente Otro tubo Por el tercer paso Que tiene Dibujada la tapa Y allí Esa la dejamos Sin manguera interior O En su defecto Si nosotros Queremos utilizar Esa manguera Para extraer También El combustible Más fácilmente Lo podemos dejar Con una manguerita Más o menos Rígida Que llegue Al fondo Del estanque Pero por lo general El pescador Cumple esa función Pero algunas personas Dejan eso específico Para poder Dejar Tanto para relleno Como para Vaciar el estanque Por lo tanto Esta punta Nosotros la podríamos Dejar Con algún tipo De manguera Un poco más rígida ¿No cierto? Cortamos un trozo Y esta punta Incluso la podemos Doblar un poco Hacia abajo Para que el conjunto Queda apuntando Hacia el piso Tenemos que asegurarnos Que Esa manguera No interrumpa El libre movimiento De nuestro pescador Ya Y luego Instalamos Todo eso Acá No cierto Pero cobrando Siempre Que el veteo Este Donde va Ingresando La presión Quede Directamente Hacia arriba Y el pescador Quede en la línea Del eje Ahí Y después Ponemos ya Las mangueras Correspondientes ¿Qué pasa Si yo no Instalo Esa manguera De llenado También puedo Llenar El estanque Pero tengo que Hacer la siguiente Operación Para que ustedes Lo vean Para rellenar Un estanque Que tiene Dos mangueras Solo dos mangueras Como en este caso La manguera De alimentación De combustible Al motor La que va Directamente Al carburador Y la manguera Que va Al escape La de compresión Lo que tengo que hacer Es Desconectar La manguera Que va A la toma De combustible Y dejar También desconectada La manguera Que va A la alimentación Del escape Y esta Dejarla Apuntando Hacia arriba ¿Por qué? Porque esta manguera Que va por acá ¿No es cierto? El tubo Apunta Directamente Hacia la parte Alta Del estanque Y por lo tanto Está En una Posición Bastante Cómoda Para indicarnos Que el estanque Está lleno Entonces yo Cargo combustible Por acá Por la manguera De alimentación De combustible Al motor Se empieza a llenar El estanque Y una vez Que ya alcance Donde está El tubo Doblado Hacia arriba Va a salir Combustible Por acá Y con eso Nos aseguramos Que el combustible Ya es suficiente Terminada Esa operación Entonces Lo que hago yo Es conectar La manguera De acá La del escape Retiro Lo cierto La punta De llenado Y Conecto nuevamente La manguera Al carburador Y con eso Ya Tenemos Asegurado Que nuestro estanque Está lleno Y de ahí Damos arranque En el caso De tener Una manguera De llenado ¿No cierto? Una tercera Manguera De llenado Que no Para no estar Sacando las dos Descolectamos Nuestra tapa Conectamos Acá La sonda De llenado De combustible Y empezamos A llenar ¿No cierto? Hasta que Empiece a gotear Combustible Por acá Por el escape Al gotear Combustible Por acá Por el escape Es señal De que ya Llegó arriba Al tope ¿No cierto? Y se empezó A llenar Hay que tener Cuidado Con eso Si Lo más sano De esa forma Sería Desconectar La manguera Pero en este caso Como es un estarque Del tipo Pits Y el motor Va a ir de lado Ya No tenemos Ningún problema En que caiga El combustible Acá Y que salga Por la salida Del escape En el caso De los mufflers Que van puesto Al lado ¿No cierto? En esa posición Y está El fitting De relleno Por acá arriba Lo más probable Es que llenemos De combustible El muffler Y pase combustible Adentro de la cámara Y por lo tanto Podemos trancar El pistón Ya que se va A inundar Y por lo tanto No tendríamos La opción De arrancar Porque va a estar Trancado Con combustible Y va a provocar Un efecto ariete Entonces va a intentar Mover ese pistón Pero no puede Porque está inundado De combustible Entonces En ese caso Si o si Es prioritario Sacar Retirar La manguera ¿Ya? Para poder tener El testigo De que va a caer Por ahí O En última instancia Si nos olvidamos De hacer esa operación Lo que podemos hacer Es Inclinar ¿No cierto? El motor Hacia un lado Para que el muffler Quede Con el Quede más bajo Que la posición Del motor ¿Ya? Y empezar a A drenar El combustible Moviendo con la mano ¿No cierto? El El eje De la hélice Para que el pistón Se encargue De botarlo Y habría que esperar Un rato Para que la bujía Se seque O bien Sacar la bujía Secarla por afuera Bombear un poco Para que termine De botarle El exceso de combustible Y recién poner la bujía Uno de los efectos Que se produce siempre Cuando el motor El motor Está más bajo Que el estanque ¿No cierto? Más bajo Que la línea media Del 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 estanque Es que se inunda Todo esto Y Se crea El efecto De ariete Arriba En el Pistón Al momento Que nosotros Movemos esto Un poco Está con buena Compresión Este motor ¿No cierto? Y el pistón Sube Va a salir Cargado Con combustible Y Se va a inundar Toda la cámara Y no va a tener Espacio para mover ¿Ya? Va a quedar ahí Como golpeando Con algo sólido En realidad Es líquido Que no se puede Comprimir Y por lo tanto No se va a mover Ahí no queda Otra más Que sacar la bujía ¿No cierto? Voltear esto Y botar el combustible Para que ustedes Se den cuenta Que Cuán Cuán importante Es que el estanque Este Perfectamente Alineado Ahora Eso es para Los motores ROW Algunas personas Usan Válvulas de llenado Usan Configuraciones Doble o triple Para el tema Del llenado ¿No cierto? Con un testigo Que también va con tapa En fin Hay muchas configuraciones Pero la más básica Como les explicaba Es La que ingresa Desde el escape Hacia el interior Del estanque ¿No cierto? Con la tubería De acceso Al estanque Doblada hacia arriba Hacia el techo Del estanque De tal forma Que la compresión Siempre De arriba En el techo Y vaya empujando El líquido Hacia abajo Y La de alimentación De combustible Que tiene que ir En la línea Del eje Del estanque Alineado Todo Con el punto De entrada De combustible Al motor No es necesario Que la manguera Quede totalmente Resta La manguera Puede quedar Incluso Con una vueltita Un ángulo Eso no va a afectar Lo importante Es mantener El nivel Porque el líquido Siempre Tiende A conservar El nivel ¿Cierto? Eso para los motores Glow Entonces repasemos Los puntos De conflicto Importante En los motores Glow Para que un motor Tenga problemas De partida O se detenga O cueste Carbularlo Es porque En primer lugar El estanque No está alineado Su eje ¿Cierto? Con respecto Al eje Del tambor Del acelerador Ya sea En el plano Horizontal ¿Cierto? Como en el plano Vertical Y la otra Dos condiciones Es que Puede estar Algunas De las mangueras Flectadas ¿Cierto? Que está Estrangulando El paso Del combustible O Que tenga Algún piquete Donde esté Pasando presión O aire Y por lo tanto No se le hubiera La presión Necesaria Dentro del estanque Para que el combustible Fluya La otra cosa Muy importante Es la limpieza Del glow O del combustible Que nosotros Estemos echando Y para eso Vamos a usar Algunos filtros Todos los vidones De combustible En general Traen doble Sello Adentro Tanto La tapa Normal ¿Cierto? Como una Contra tapa Eso es Para evitar Que escape El metanol Que es alcohol Obviamente Y por lo tanto Se evapora Muy fácil Y se vaya Degradando El combustible Vaya perdiendo Propiedades Recordemos Que el alcohol Es bastante Hidrófilo O sea Le gusta mucho Juntarse con agua Y por lo tanto Contaminarse Muy rápido Con agua La contaminación Con agua Es bastante importante Porque el agua Está presente En todos lados En el ambiente En nuestros elementos Que usamos Permanente En forma diaria En el simple hecho De respirar Encima de una tapa Abierta Ya le estamos Transmitiendo agua Al combustible Y por lo tanto Esa agua En algún momento Puede crear Un problema De continuidad De paso De combustible Hacia Del estanque Hacia el motor Y por lo tanto El motor Se puede detener Una forma Bastante segura De tener Un dispensador De combustible Es esta Que está acá Acá tengo La bomba De combustible Clásica Que usamos Prácticamente Todos los aeromodalistas Que son Por lo general De bajo costo Que es lo que Hace Generalmente Las personas Que esta manguera La andan trayendo Suelta Por afuera Y después Meten Toda esta manguera Dentro Y van Traladando Basura Desde el ambiente Hacia dentro Del interior Del combustible Y lo vamos Contaminando Entonces Una forma Bastante práctica Es esta Utilizar La misma tapa Del bidón Hacerle Dos perforaciones Y ponerle Dos fitis De tal forma Que nosotros Podamos sacar Uno de ellos Como en este caso Y esta Conectarla Como sonda De combustible Siempre Tratar de mantenerla Lo más limpia Posible Y conectarla Al punto De llenado Del estanque Y esta otra Va directamente Al fondo Del estanque Vamos a sacarla Para que estén Lo vea Una manguera Bastante larga Esa manguera Tiene un pescador De combustible Exactamente Igual Como el que Tiene el estanque Que es una pieza Metálica Pesada Pero al mismo Tiempo Le amarro Un pedazo De Medias Que usan Las damas ¿No es cierto? En sus piernas Y Lo amarro Con varias vueltas Como en este caso Un tremendo Masacote Y eso Hace Las veces De filtro Por lo tanto Nosotros Si miramos En el interior De esta botella No Vemos Absolutamente Nada De Suciedad Dentro El combustible Está Permanentemente Limpio Y si ustedes Se dan cuenta El receto Tiene Los dos Fitting Acá Entonces No tengo Que estar Permanentemente Abriendo Y cerrando Esto Con el riesgo De contaminar Ni metiendo Ni sacando La manguera Hacia adentro Que también Va a contaminar Por mucho Que seamos Muy cuidadosos Siempre Vamos a estar Transmitiendo Polvo Hacia adentro Y después Una vez Que nosotros Terminemos De llenar Conectamos Nuevamente Esto acá Que va Con una cierta Resión Y actúa De sello Y ya Con eso Evitamos Que el alcohol Se evapore Y nosotros Estar Trasladando Combustible Perdón Contaminación Directamente Adentro Del estanque Ya Esa es la Forma Correcta De usar Un Hay Hay sistemas Ahora Que operan Con bombas Que uno Deja Todo esto Colestado Exactamente Igual Pero nosotros Usamos La bomba Manual Esta es una Forma Práctica De no Estar Usando Combustible Sucio Y es Bastante Económica Como Ustedes Ven Lo Que menos Se Recomienda Es Estar Traladando Combustible Desde Acá Hacia Botellas Ya De Cualquier Tipo ¿Por Que? Porque Esas Botellas Siempre Terminan Contaminándose Con Algo Y Al Final Siempre Vas A Estar Traspasando Suciedad A Tu Motor Uno De Los Grandes Enemigos De Los Carburadores Justamente Es La Cantidad De Suciedad Que Puede Ir Pasando Y Con El Filtro Que Yo Hice De Esa Media De Mujer Yo Sencillamente El Día Anterior Bato Esto Ya Lo Bato Incluso En Y Después Cuando Yo La Traspaso La Mezcla Se Filtra A Travesa Media Iba Quedando Todo Acá Dentro Y Ya No Contamino Nada Entonces Redondeando Los Estanques Glow Preparar Precaución Doblar El tubito Hacia Arriba Para Que Esto Quede Asegurarse Ya Que El Pescador Cuando Nosotros Vayamos A Poner La Tapa Que Moviéndose Liblemente Dentro En Todos Los Sentidos Que No Quede Tocando La Pared Posterior Para Que No Se Tranque El Pescador En Algún Momento Si Por Algún Motivo La Manguera De Llenado También La Vamos A Usar Para Sacar El Combustible Tenemos Que Dejar Este tubo Doblado Hacia Abajo Con Un Pedacito De Panguera Para Que Este Pedacito De Panguera Se Acierte En El Fondo Del Estranque Con Un Pequeño Abizal De Tal Forma De Que No Nos Moleste A Nuestro Pescador El Libre Movimiento De Nuestro Pescador Y Obviamente Lo Del Tambor Del Carburador Y Eso Siempre Se Lo Va A Indicar La Entrada De Combustible El Acceso A Combustible En Cada Motor Siempre Está Justamente En El Punto Que Tiene Que Ir Alineado Con El Estanque Ahora Vamos A Ver El Caso De Los Motores Gasolineros Que Usan También Prácticamente Los Mismos Principios Del Estanque De Glow Con La Diferencia En Que El Motor Gasolinero No Aporta Presión Al Estanque Sino Que El Motor Bencinero Extrae Gasolina Desde El Incorporada Por Lo Tanto Tenemos Que Tener Otras Otra Configuración Extra En El Estanque De Combustible De Encinero Que La Vamos A Continuación Los Motores De Gasolina No Tienen El Problema De Que Sea Tan Estricto El Tema Del Eje Del Estanque Con Respecto Al Eje Del Carburador Debido A Que El Carburador Mismo Incorpora Una Bomba Que Va Extrayendo El Combustible Directamente Del Estanque Sin Ser Afectado Por El Tema De La Condición Gravitacional Lo Que Si Tiene Unas Particularidades Respecto Al Estanque De Motor Low Por Dos Razones Una Es El Tipo De Goma Que Se Usa Para El Sello No Dan Cuenta No Es Negra Por Lo General Es De Color Café Y Tiene Que Ser Una Goma Específica Para Gas Lo General Dice Gas Ahí Afuera En El Envase Si Nosotros Usamos Los Sellos Típicos Para Motor Glow Esos Sellos Son Resistentes Al Alcohol Por Lo General El Alcohol Tiene Una Capacidad Astingente Es Muy Secante Y Por Lo Tanto Esas Gomas Están Diseñadas Específicamente Para Soportar Estar Permanentemente Mojada Por Alcohol Por Años Y Por Lo Tanto No Sufren Los Efectos Del Envejecimiento Rápido Pero Al Entrar En Contacto Con Gasolina Estas Gomas Empiezan A Deteriorar Bastante Rápido Durando Razón De Un Año O Quizás Menos En Algunos Casos Dependiendo De La Calidad De La Goma Entonces La Goma De Sellado Tiene Que Ser Específicamente Para Gasolina Entonces Ustedes Pueden Hacer La Conversión Usando Un Están Que Para Glow Y Teniendo Un Avión Totalmente Configurado Para Glow Y Si Le Van A Cambiar El Motor A Gasolina Que Tienen Que Cambiar Este Elemento Que Es La Goma De La Junta Expansiva Y Al Mismo Tiempo Configurar Las Mangueras De La Siguiente Forma Si Ustedes Se Dan Cuenta En Un Motor Glow Como Ya Hemos Dicho Recién Tiene Este Primer Elemento Que Es El Elemento Que Le Da La Presión De Combustible Al Estanque Y Tiene El Elemento De Tiene El Pescador ¿No Cierto? Este No Necesita Una Presurización Por lo Tanto No Requiere Que Una Manguera Vaya Conectada Directamente A Algún Sistema De Presión Pero Igual Tiene Una Configuración Similar Si Ustedes Se Dan Cuenta Hay Una Manguera Que Va Directamente Hacia Arriba Hay Otra Que Apunta Al Suelo Del Estanque Y Esta Es El Pescador Acá Al Centro ¿Cuál Es La Función De Cada Manguera? Bueno La De Y Cuando Ya Hayamos Terminado La Sesión De Vuelo Podemos Conectarnos Nuestra Bomba Y Extraer Nuevamente El Combustible Del Estanque Sacarlo Siempre Los Estanques Especialmente Los Estanques Gasolineros Y Los De Glow También En Particular Tenemos Que Y En El Caso De Los Motores Glow Si Nosotros Dejamos El Combustible De Dentro Lleno El Estanque El Alcohol Va Empezar A Evaporarse Y Ese Combustible Ya No Nos Va A Servir Para La Siguiente Sesión De Vuelo Así Que Para Que Lo Tengan Bien Presente Siempre Tienen Que Vaciar Los Estanques Una Vez Terminada Su Sesión De Vuelo Volviendo Al Tema Tenemos La Manguera De Llenado Tenemos La Manguera Que Capta El Combustible Que Va Directamente Conectada Al Pescador Y Esta Manguera Siempre Lleva A Algún Filtro Ya Como En Este Caso Aquí Hay Un Filtro Que Puede Ser También Los Filtros Clásicos Que Se Usan También Para Glow Estos Filtros Son Prácticamente Universales O Sirven Exactamente Igual Para Glow O Para Gasolina Ya Porque Consisten En Una Malla Metálica Dentro Por Lo Tanto No Son Alterados Al Igual Que Este Se En Cuentra Es Una Malla Metálica Que Está Dentro Y Aquí Es Donde Está La Diferencia Notable Ya En El Venteo Que Vendría Ser Parecido Al Que Trae La Presión No Cierto Desde El Escape Del Motor Glow Hacia El Interior Del Estanque En Este Caso Lo Que Hace Es El Equilibrio Del Estanque Para Que No Tenga Presión Ya Porque Porque Los Gases De La Gasolina De Por Si Se Expanden Dentro Y Van Creando Una Mayor Presión Dentro Del Estanque Y Si No Tiene Este Venteo Va A Llegar Un Momento En Que La Presión Dentro Del Estanque Va Ser Del Motor De Gasolina Funcionando Y Si Esta Con Sobre Presión Va Llegar Un Mento En Que No Va Poder Hacer Esa Función Y El Motor Se Va A Detener Por Lo Tanto Necesita Esta 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 Manguera Que Es De Venteo Y Como Va Nosotros Instalamos Nuestro Sistema De Mangueras Si Ustedes Se Dan Cuenta El Venteo Va Hacia Arriba El Pescador Como Siempre Va En La Parte Central La De Llenado Va Hacia La Parte De Abajo Todo Esto Lo Hacemos Ingresar ¿No Cierto? Presionamos Todo Esto Y Después Atornillamos Acá Para Que Haga La La Presión Y Se Expanda La Goma Que Es Lo Clásico Pero La Manguera De Venteo Va De La Siguiente Forma Sale Del Estanque ¿No Cierto? Se Dobla Hacia Arriba Tratando De Que No Se Pliegue Mucho Damos La Vuelta Sobre El Estanque Y Después Lo Dejamos En Caída Libre Ya Esta Punta Queda Exactamente Así Ya Sube Da La Vuelta Por Arriba Y Baja ¿Qué Lo Hace Eso Cuando El Avión Va Volando En Posición Normal Va Liberando Los Gases Del Combustible Pero Cuando Ya El Avión Empieza A Hacer Las Acrobacias A Volar Invertido Y A Volar En Todas Las Posiciones El Combustible No Se Cae No Se Cae Porque Esta Manguera Siempre Va A Ir Más Alta Que El Combustible Primero Va Por Arriba En La Posición Normal Cuando Va En Vuelo Lateral En Vuelo Cuchillo Esta Manguera Va Ir Más Alta Que El Combustible Y Cuando Va En Posición Invertida Esta Punta Va A Ir Más Alta Que El Combustible Por Lo Tanto Nunca El Combustible Va A Estar Sobre El Venteo Y Por Lo Tanto Nunca Se Va Caer Va Estar Girando Ahí Pero No Se Cae Esa 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 Teniendo Entonces En Consideración Eso El Resto Es Sencillamente Conectar Asegurarnos Las Mangueras Con Amara Tenemos Un Estanque De Gasolino Puesto Ya En Respectivo Avión Si Ustedes Se Dan Cuenta Tenemos Acá Directamente A La Vista Lo Que Es La Manguera Que Pasa Por Sobre El Estanque Que Sale Desde Su Arte Frontal Que Es La Manguera De Venteo Da La Vuelta Sobre El Estanque Y De Ahí Se Dirige Hacia Abajo Hacia Un Punto Que Está Situado Debajo ¿No Cierto? Y Ahí Se Alcanza A Ver La Punta De La Manguera Ya Donde Que Es La Que Hace Despiche En El Fondo La Función Del Estanque De Gasolina Aparte De Contener El Combustible ¿No Cierto? Es Un Sistema Pensado Directamente Para No Tener Pérdidas De Combustible En Momentos Del Vuelo Por Lo Tiene Esa Configuración Que Les Mostraba Y Que Es La Clásica Para Todos Los Motores De Gasolina Vamos A Ver Ahora Como Es Un Contenedor De Combustible Que Nosotros Usamos Para Transportar El Combustible Y Rellenar El Estanque El Bidón De Transporte De Gasolina Tiene Prácticamente La Mima Configuración Del Bidón De Globe Pero En Este Caso Solamente Cuenta Con Una Sola Manguera Que Es La Que Sale Directamente Desde Dentro Del Estanque Hacia La Bomba Y De Ahí De La Bomba Va Conectada Un Filtro Que Lo Tenemos Acá Y Ese Filtro Está Conectado Directamente A La Sonda De Carga De Combustible Que Está Acá Está Protegida La Punta Con Una Manguera Que Está Doblada Y Amarrada Que Una Tapa En Forma Económica Si Ustedes Se dan Cuenta Todas Las Uniones Están Con Su Amarra Plástica De Tal Forma De No Tener Problemas Y Adentro Tenemos El Mismo Sistema Que Habíamos Visto Con Otro Con El Pescador Pero En Este Caso Como Tenemos El Filtro De Combustible Afuera No Necesitamos Tener La Media De Nylon Acá Podríamos Ponerla Pero Como Tenemos Un Filtro Externo No Es Tan Necesario La Precaución Que Abrir Un Poquito Dejar La Tapa Ligeramente Suelta Y Recién Empezar A Bombear El Combustible Debido Que Si Mantenemos La Tapa Cerrada El Bidón Va Empezar A Colapsar De A Poco Y Va A Llegar Un Momento En Que La Bomba No Va Ser Capaz De Expirar Y Por Lo Tanto Nos Va A Obligar A Abrir La Depósito De Combustible De Transporte Más Abajo Del Nivel De Tanque Entonces Uno Bombea En Reversa Con La Bomba Manual Y Después Deja Reposar Y El Combustible Va Cayendo Sencillamente Por Gravedad Así Que No Nos Complicamos Mucho Con Eso A Menos Que Estemos Apurados Y Necesitamos Bombear En Estén Bien Puestas La Manguera No Tenga No Cierto Roturas Ni Perforaciones De Ningún Tipo Donde Puedan Afectar Aire Especialmente La Manguera Que Va Directo Desde El Por Lo Tanto No Requiere Estar Revisando Preparentemente Si Que No Se Salgan Nomás Desde El Punto O Cambiarlas Cada Cierto Tiempo Porque La Gasolina Tiende A Resecarlas Un Poco Por Último Para Fijar Un Estanque Dentro De Un Aeromodelo En Primer Lugar Tenemos Que Aprovechar Las Mimas Condiciones Que Trae El Aeromodelo Si El Estanque Va Incierto Dentro De La Estructura Que Es Más O Menos Angosta Podemos Dejar Fijo Nuestro Estanque Metiéndole Trozos De Esponja ¿No Cierto? O Algún Material Blando Por Alrededor Y Dejándole Asegurada La Parte De Atrás Con Algún Elástico O Algo De Tal Forma Que No Se Desplace Y Ya Tendríamos Nuestro Estanque Relativamente Fijo La En El Caso De Los Estanques Gasolineros Obviamente Por ser Ya Mucho Más Pesados Hay Que Si O Si Necesariamente Amarrarlo ¿No Cierto? Con Amarras Plásticas Directamente En La Superficie Donde Va A Ser Incalado Esa Superficie Por Lo General En Prácticamente Todos Los Modelos Traen Ranuras O Agujeros Donde Nosotros Podemos Pasar Fácilmente Amarras Plásticas O Bien Estas Amarras Con Velcro Lo Que Prefiero Hacer Siempre En Mi Caso Particular Es Ponerle Debajo Alguna Un Par De Líneas De Que Sea Silicone Caliente O Bien Dos Pedazos De Cinta De Montaje De Doble Cara Pegarla En El Punto Y Ahí Recién Amarrarle Con Eso Me Seguro Que No Se Desplace Hacia Ningún Lado En El Fondo El Estanque Por Ser Un Elemento Pesado Dentro Del Modelo Ya Tiene Que Ir Lo Más Seguro Posible Para Evitar Que Se Desprenda No Cierto Se Desconecte De Las Mangueras Y Nos Provoque Más Daño Que Cualquier Otro Elemento Que Dos De Los Conductos Y Soplamos Por Un Tercero Ya El Estanque Tiene Que Inflarse Y No Tener Ningún Tipo De Escape Por Los Lados Ni Por La Tapa Eso Sería En Fondo El Tema De Los Estanques Que Muchos Lo Dejamos Pasar Porque Parece Obvio Pero A Larga Tiene Sus Bemoles Y Bien Amigos Ese Fue El Capítulo De Hoy Como Ustedes Se Dieron Cuenta El Tema De Los Estanques Era Mucho Más Amplio De Lo Que Generalmente Se Piensa Al Momento Que Pretendía Hacer Este Programa Pensé Que No Iba A Dar El Tema Para Más Allá De Diez Quince Minutos Pero Tiene Tantas Particularidades Ese Simple Elemento Que Es El Estanque Que Al Final Cada Una Son Muy Importante Y Por Lo Tanto Hay Que Detenerse Y Explicarlas Muy Bien De Tal Forma Que Nosotros No Tengamos Problemas Que Pueden Ser Fácilmente Evitados Si Encaramos Nuestro Estanque Como Corresponde Así Que Nos Dimos Cuenta Ahora Que Es Una Pieza Tremendamente Importante Y Que No Es Un Simple Contenedor De Combustibles De Nuestros Aviones Los Dejo Invitados Amigos Entonces Para La Próxima Semana Y No Se Olviden Que Buffalo RC Lo Está Acompañando Ahora En Sus Proyectos Está Ahí Dispuesto Para Que Ustedes Vayan Coticen Y Hagan Las Consultas Que Se Les Augura Para Sus Necesidades Como Aeromodelista Nos Vemos Entonces La Próxima Semana Construyan Mucho Terminen De Repagar Sus Modelos Que Los Luego Muchas Gracias Y Gracias por su Atención Y Sus 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.